Alegría, que somos un pueblo alegre. Vamos a contarte una historia sobre tu tierra. Hay cosas que comienzan a ser pasadas. Tenemos la noticia del año en el campo de Gibraltar. Vives en el paraíso. Y tenemos imágenes para demostrarlo. Comarca no te escondas. Todas las semanas, nuevas pruebas que lo demuestran. Documentos audiovisuales de máxima calidad, descubriendo este gran secreto. Vamos a descubrir nuestro entorno. Es transparente. Está aquí. Es el campo de Gibraltar. Comarca no te escondas. Todo camino, por largo que sea, comienza con un paso. Les presentamos las cuatro firmas que han dado el primer paso. SocoService. Empresa, campo Gibraltar, responsable del servicio del socorrismo en todas las playas de la comarca. Ami Peullo, concesionario de la marca del León. Con ellos, descubriremos los más bellos rincones de la comarca. Impulsa, una asociación empresarial que integra 100 pymes que trabajan día a día y se reúnen una vez al mes con el mismo objetivo y filosofía de Comarca no te escondas. Mejorar la imagen y realidad del campo de Gibraltar. Y por último, Arcadia Media, la productora audiovisual y consultora de comunicación que cree los contenidos que usted está viendo. En otras palabras, la encargada de demostrar la exclusión. No será fácil, no será rápido, pero será. Porque el futuro de esta tierra está en quienes la habitamos. Descubre el paraíso que habitas, comarca no te escondes, soy como tú. Si quieres presumir de tu tierra, nos ayudas. Comparte y sigue cualquiera de nosotros en redes. Lo mejor por venir.